Tú vas a decir esas dos que tú quieres, la del 33, que hace tiempo que estás por decirle, ¿verdad? Sí. Y la de Azo, te estoy dando hasta ventaja, ¿no? ¿Cómo? Yo voy a decir la de Boca de Piano. Ok, el Internacional Mamola este está hablando ahora. ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? No, no, va muy bien, gracias a Dios. Cuidado. No, hermano, usted tiene ese concepto errado. Esa es mía, mía. Hermana, hermana, es mía, se espera. Ah, pero las cédulas suyas me dieron un nombre de hombre. No, no, no. Bien, Adonis TV Show, la gente está súper, súper contenta. La gente hay desde Venezuela. Mamola, un saludo a toda nuestra gente de Venezuela que siempre están en sintonía con nosotros. De Colombia también, agradecido de Dios por el repunte que tiene esta plataforma. Por la credibilidad y también por el alto porcentaje de entretenimiento. La gente siempre dice el estrés, mamola. No existe el estrés porque mía se peda. Yo tengo que cargar con ella como una mochila ahora porque todo el mundo me habla. Mamola, mamola, mía se peda. Ya me sacan a Manolay. Antes me preguntaban por Manolay. Ahora es mía. Ay, gracias, gracias a todos. Y quiero hacerle una acotación a ese público venezolano que sintoniza a Adonis TV Show. Por favor. Hice un comentario la otra vez donde decía que a los venezolanos les gustaba todo gratis. Y algunos se ofendieron. Yo me refería a los venezolanos que trabajan en los medios, que la gran mayoría o por lo menos los que he conocido en la República Dominicana, todo lo quieren gratis, todo lo quieren por intercambio. Steven Scorch. También tenemos a Marisol. Tenemos también a, ¿cómo que se llama el otro? A Rafael. El Rafael ese que estaba en mi programa. César Gran. Y un montón de venezolanos que todo lo quieren por intercambio. Entonces dime. Lo de la televisión. Aclara ahí, porque ellos son trabajadores y trabajadores. De los medios de comunicación. Trabajamos. Entonces, lo dije porque viví una mala experiencia con un grupo de ellos que solicitaron un intercambio en un restaurante. Ajá. Me invitaron, cuando estábamos en el restaurante, me di cuenta cuando la encargada le dijo que por favor se limitarán en lo que vayan a pedir porque la última vez que fueron, acabaron con todo. Ajá. Y tú acabaste con la mitad del venezolano. No, mi amor. Te diste a César Gran. Te diste a Steve Ecos. No, soy lesbiana. No, claro que no. Oye, César Gran y Steven Scorch son tan mujeres como yo. Por eso te lo diste. Yo digo que le faltan son las tetas. Por eso te lo diste. A papá, tú lo decís. Están mejor más chicas que yo. Son talentosos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Le dio miedo? No, ellos estuvieron aquí. Ellos estuvieron aquí bien. No. Y chapeando por... Oye, chequéase a Steven Scorch cuando camina. Camina así con la nalguita. ¿Por qué? Una jaiva. No, no, mi amor. Oye, Steven Scorch tenía a su marido. Pero tú lo hizo la historia. Tú lo deformaste a mí. Yo no te equivocaste. Que no me acuesto con marido. No me acuesto con homosexuales. Además, yo tengo a mi marido aquí al lado. Dejen esa pajarrería. Oye, quiero hacerle un llamado. Tú estás celosa. Déjame hacerle un llamado de manera formal a Rancés Peralta, empresario. Una estrella, Rancés. Señor de la República Dominicana. Una estrella. Rancés Peralta. Tú eres experto en espectáculo, ¿no? Abierto, ¿no? Sí. Ha hecho muchos eventos. Muchos eventos grandes. Pero... Hijo de la gloria. Sí, Domingo Bautista. Domingo Bautista. Que por eso me da pena hacer este comentario. Porque Rancés Peralta. Eres hijo de uno de los mejores amigos. No, irá a ser una estrella junto con Carlos Bautista. Son dos estrellas. Pero en un evento abierto. Pero te metiste a producir televisión, Rancés Peralta, y te guayaste. ¿Por qué? Te voy a decir esto. Porque te dieron a manejar... Déjelo que hablo. Te dieron a manejar el programa... El programa del mediodía de ella. ¿Cuál? Ahora se me fue el nombre. Ay, santa, no sé. Del super canal. El superpoder. El superpoder te dieron a manejar. Y todo un elenco. Todo un elenco te dieron a manejar. Dentro de ese elenco estaba el Internacional Mamola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso fue porque lo votaron. Déjame explicarte las razones. Déjame explicar las razones. Yo la sé la razón. A la cosa coherente. La coherencia. Yo la sé la razón. Rancés. Rancés Peralta. Hijo de uno de los mejores amigos míos. Que me da vergüenza. Pena me da a mí. Yo hacer este comentario. Mira. Con los talentos. Con los talentos de este país. Llámese Mamola. Hay muchos que hay en los medios de comunicación. No se juega. No se inventa. Porque lo que hemos ganado nosotros. Es a través de un público conquistado real. Vamos a llamar a Rancés. Para que él diga la verdad. Dale. Llámame. Llámame. Llámame a Rancés. Llámame a Rancés. Llámame a Rancés, por favor. Te pusiste a inventar. Dije, no. A mí no me interesa Mamola. O sea. Sí. Te fuiste. Le diste al barco sin Mamola. Y te hundiste. Sí. Yo. Cuando iniciamos el proyecto. Bueno. Cuando ya yo llegué al país. Mamola estaba en su vuelvo de la Jays. Se armó un programa. Y al viejo no se le llamó. Se creó una. Rancés. Rancés. Bueno. Tú estás aquí en vivo. Estás en vivo. ¿Podemos grabar? Estamos aquí en vivo en Adonis TV Show. Te queremos hacer una pregunta. Cuéntamelo. Aquí está tu hermano Mamola. Acabándote. Y Mamola, yo quiero que te haga una pregunta en el directo. Mamola, dime. Habla con Rancés. Después me esperan. Rancés, buenas tardes. Un honor saludarte. Bien. Igual, Mamola. Cuénteme. Sí. No. Estamos. Yo mismo estoy haciendo un comentario acá. Para, en alusión con lo del superpoder. Y, y para. ¿Cuál es ese el superpoder? ¿Cuál es ese? Ah, ya tú no sabes tampoco. Ah, tú me estás dando la razón. Entonces, cuando te dieron a dirigir, a dirigir ese espacio, el superpoder, yo estaba dentro del elenco para, para, incluso hasta la ropa, una ropa me mandaron ahí que iba a pertenecer a ese espacio. Y tú me dejaste fuera de ese programa. Tú te diste, te, te, te diste esa posición como diciendo Mamola no hace falta en ese programa. Yo quiero que tú le digas a los televidentes o seguidores de este espacio, de las razones de por qué tú decidiste de Mamola, del talento de Mamola. Bueno, hermano, lo primero es que yo nunca he tenido nada que ver con el superpoder. Yo tengo que ver con el supermeridiano. Supermeridiano. Ese programa, ese programa lo ideó Carlos Bautista con Carlitos Reyes. Cuando yo entré, había muchas cosas definidas. Ajá. Y en ningún momento yo vi que Mamola tenía participación. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Lo que yo hice, inclusive, mi amiga y mi hermana, que la quiero muchísimo, Verónica Bautista, yo recomendé. ¡Ay, Verónica! Yo recomendé la salida de ella antes de comenzar, luego socializamos y vi que era una muchacha... Ah, socializaron, socializaron. Sí, sí, sí. ¿Y cómo quedó en esa... En el elenco, no, hablábamos y hablábamos, hermano, usted sabe que hubo unos inconvenientes con ella y estaba un poquito caliente en ese momento, pero hablábamos, le dije la línea de lo que yo quería, de yo no hago cosas por sonido. Gracias, pero una pregunta, gracias. Mi sismografía para Andulera, pero Mamola, con mucho cariño y mucho respeto que yo le tengo de corazón. Sí. Yo, en el programa, en el programa que a mí se me presentó y en el que yo he diseñado, nunca estuvo Mamola incluido. ¡Ay, una preguntita! Una pregunta puedo hacer. Sí, sí, sí. Porque yo te... Te va a hablar a Doni. Sí. Sí, ¿cómo está, mi hermano? Un placer. Pero... Bien, bien. Tú que viste... Porque tú viste que Mamola participaba en el 33. ¿No te dio como curiosidad de preguntar, de preguntar como... Preguntar por qué Mamola no va a estar, por qué? No, permiso, hermano, discúlpame ya, porque ya sé por dónde viene la pregunta. Lo que pasa es que el supermeridiano no tiene que parecerse a nada de lo que había antes. Es algo totalmente nuevo, con nuevas ideas, nuevas figuras, nuevas propuestas. Que hay dos o tres cosas, que Alfredo se quedó, que la condesa, amén. Sí. Pero no es algo que porque estaba antes tiene que permanecer. Sí, sí, no es obligatorio. No, no. En ese momento, entonces, tú veías que Mamola no era como... No era lo ideal para el programa. Como algo... No, es que yo... Escúchame, es que no es que yo veía, porque yo ni siquiera vi el programa anterior, se lo juro. Tú no viste nunca el super... Bueno, tú te viste el superpoder. El superpoder, claro. Nunca lo vi. Nunca tú viste... Ok, ok, mía. No sé lo que había. La conversación que tú tuviste con Verónica, ¿dónde fue? Después de comenzamos, es que yo sé que estaba la condesa desde antes, que estaba Alfredo de la Cruz, y demás, que sigue con nosotros. Que estaba Mamola, sí. Pero, hermano, les repito que me enteré en el transcurso del supermeridiano. Sí. Yo no vi la propuesta anterior. Con esto, porque aclaro, no estoy diciendo que era una mala propuesta, ni nada. No, simplemente que no lo vi, porque es la verdad, simplemente, es la realidad. Ok. Oye, así como se ha vendido Verónica, que es una chica fácil, una chica, mi amor, que dice que no tiene que ver para entrar en negociaciones, para lograr sus objetivos con cualquier productor. Por la conversación que tú tuviste con ella, ¿dónde fue? Cuidado. No, hermano, usted tiene ese concepto errado. Esa es mía, mía. Hermana, hermana, es mía, se espera. Ah, pero la cédula suya me tiene un nombre de hombre. No, 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 no. No, 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 no. Oye, espérate un momentico, porque si vayamos a respetarlo, vamos, mi amor, vamos a hacerlo. Mira, respétalo, mía. Oye, para ag creatively. Oye, para dar tu información, ya que tú crees como un muy buen productor, tú debes de estar más actualizado, porque mi cédula dice, mía, Fernanda Cepeda, y fue noticia nacional. Entonces, no creo que seas dominicano cuando no te enteraste. O la que se escuche, ahí. Mi amor, pero no todo el mundo tiene que saber eso Mi amor, cuando son cosas que han salido por todas partes Y si tú estás en los medios Debería de saberlo Cállate, dime No, claro que sí Porque si tú eres productor y estás en un programa Que le estás haciendo competencia a un montón de programas Cuando a mí me entrevistó todos los medios O prácticamente todos los medios de este país Debiste de enterarte Es decir, que si no te enteraste, ¿por qué no te dio la gana? ¿O no te interesaba? Independiente de eso Independientemente de eso Independientemente de eso Espérate un momentito Independientemente de eso Tú sabes muy bien que Cuando yo estoy frente a las pantallas Tú ves a una mujer Es decir, que tú no deberías de respetar a nadie Porque se supone que tú eres una persona estudiada Mira, tú tienes dos granazos Hay grandísimos Me voy a revestir de humildad Y sabes, hermano, de manera inconsciente Después dijiste otra cosa Después dijiste otra cosa Pues no hay problema Le pido disculpas a mi estimada Gracias Y te voy a decir algo Recuerda que en este país Se conoce el background De todos los que están en la televisión dominicana Y si cuando yo digo algo De una persona Porque tengo base Y te hice una pregunta solamente Para que tú me respondieras Simple y llanamente Para saber tu opinión Nada más Yo no estaba buscando nada más Parece No tengo problema con el criterio suyo Entonces responde y ya Nada más El problema es que usted está esperando una respuesta Que no es la que usted Yo no le voy a dar la respuesta Que usted quiere que yo le dé No, 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 no Yo creo que tú le dé la respuesta real La que es la real Con su forma de pensar Sobre X persona Usted me respeta la mía Y punto final Perfecto, excelente Bien dicho Rancé Es un hombre Que quiere colarse Rancé Rancé Oye bien ¿Qué tal te va sin mí? La última ya Del Internacional Dígame, dígame de nuevo Porque no lo escuché Perdón Ok El Internacional Mamola este está hablando ahora ¿Qué tal te va sin mí? ¿Qué tal te va sin mí? No, no Va muy bien Gracias a Dios Adiós Bye Rancé Te amamos Te queremos Mucho respeto Face to face Para decirte tus dos cosas Y tú no Cógelo Ya mía Te quita Porque sé que usted Es una persona De mucha viralidad Y de muchas noticias Actuales Realmente Ah sí Un abrazo Rancé Te queremos mucho Te queremos Actualízate Actualízate Yo tenía la respuesta Ahora voy a dar Porque no quiero No quiero joder a Mamola Pero parte de la directiva Del canal No quería Mamola No quería Mamola Es una realidad Yo no puedo ser mezquino Mamola Mamola donde llega Tiene muchos intereses Que él toca Y que él sabe Que hay empresas Que tocan intereses del gobierno Y como Mamola hablaba De cosas políticas Tocó interés ella Y Mamola sabe Que también Pero no debería ser Así Se supone que cuando tú Das una información Tiene que ser veraz Ok viejo Antes que tú digas Lo que vas a decir Cuando comenzamos La plataforma Bueno ya Nosotros Con el Enco Y cabina El viejo estaba contento Que iba para allá El viejo Hasta vaina apretado Y acogió Que iba para el Super Meridiano Espérate Y así que tú Me estás acá Espérate Y yo estoy viendo El viejo Midiéndose Uno por los che Que se van a hacer Una sesión de fotos Y yo como Como a los dos días El viejo no me ha dicho nada Y veo que tiran El íntegra Del Super Meridiano Y veo Todas las fotos Le di para el lado No veo a Mamola En ningún lado Entonces Rancel Tú sabías que Mamola Estaba ahí No digas que no 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 Hay que perdonar Pero viejo Debió decir Por lo menos Si yo llego a un sitio No ya él dijo Que le va muy bien Si No le va bien Si Mamola Claro Le va bien jodido Con Sini Oye Pero tú lo estabas Acabando al principio ¿A quién? A él Pero que Mamola Tú lo estabas acabando Miren como es Que ahí Que yo me gozo Mis líos Porque yo ya Mamola acabando Arancel Lo desmontó Yo bajé Sí claro que sí Claro que sí Bajaste 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 A él A él te le encanta Verlo otro Yo no sé quién es Rancel El hijo de Domingo Bautista Domingo Domingo Bautista Pero Le estará yendo ¿Cuál era el flaquito? El gordito Ah ese es sucio Rancel que es Un empresario De eventos Pero en la televisión Te guayaste Rancel Peralta ¿Pero qué? ¿Por qué no se lo dijiste En cara? No tiene valor Pero yo se lo dije a él Pongan en los comentarios Que no tiene valor Por supuesto Aquí hay un problema Cada vez que se hace una llamada Aquí hay un lío Tú vas a ver ahora Yo no sé Cómo Rancel Peralta Aguanta La llamada de los fanáticos Aclamando a Mamola Yo no sé cómo tú duermes Es verdad, verdad Yo no sé cómo tú duermes Siempre llamando A Alfredo de la Cruz Yo sé Tú me mandabas los cortes Y dice Y Mamola ¿Dónde estás metido? Y dice Oye Yo no sé cómo ustedes duermen Pero tú estás dispuesto Vios a volver al Super Meridiano Ahí a acompañar Y que sea mío el canal Huevo Oye Pero usted llegó con mi día Usted llegó con mi día No hay que meter No hay que meter No hay que meter Oye ¿Qué pasa? Voy a decir lo último Espérate Es tanto así que quiero volver Que Mía Cepeda Tiene la belleza es mía Ay No Y me dijo Mamola Me dijo Mamola Me dijo Mamola Mamola Quiero que usted venga Aquí a hacer La belleza es mía Conmigo Y yo Tú sales por Digital 15 Sí Salías ¿Sabes qué sé yo? Que llamé a la licenciada Para evitar salir de ahí Por la pantalla Guarramón Guarramón Esa cara Esa cara mía Tú no la ves más nunca En un canal que sea tuyo Es el padre de la comunicación Dí la verdad Tú sabes la verdad Y tú sabes la verdad No sé Oye No sé para qué te pone a decir Cosas que no son Señores Yo invité al elenco Para una entrevista Porque como la plataforma Está superándose cada día más Yo entendí que al yo ser parte De este espacio Podía hacer una entrevista Poner tu granito de arena Para que más personas Conozcan a Donny Stevie Show ¿Qué pasa? Yo pensaba hacer la entrevista Y lanzarla Este mi amor De Lambón Y de Baboso Se puso a llamar A Doña Josefina Dames Para decirle Que yo iba a hacer Una entrevista Donde él iba a estar Es decir La entrevista no era para ti MMG Yo iba a salir Porque recuerda Que tú estabas caliente conmigo Tú ibas a salir Porque eres parte del show Que no quiero salir En telemicro Entonces Oye Señores Están fuertes Que él vino de Santiago Él vino de Santiago A la entrevista El vino de Santiago No, no, no Tiremos la otra ¿Y qué hice yo Antes de salir? Lo llamaste a la licenciada Para no salir Entonces Para no salir No Para no salir Oye, oye Cuidándote mía No me cuides tanto hermano Entonces Aquí viene el detalle Y no te llamaron Señores Aquí es Que me llamaron Aquí viene el detalle ¿Qué detalle tú tienes? Se hizo la entrevista Para YouTube ¿Tú diste la entrevista Para YouTube? Sí, la di Pero no para telemicro Pero la diste para YouTube Porque mi cara no Primero muerto Si salgo yo En una pantalla de telemicro Oye No saliste En la de telemicro Se va a morir El millón Oye Oye Juan Ramón Ni muerto Me ves tú A mí nunca Nada que sea tú Oye No saliste Porque la licenciada Dijo que no Porque yo la llamé Espérate Espérate Ya Vamos a creer Vamos a dar más cariño Ya Ya Estás vetado En telemicro Yo lo que voy a desmantelar Todas las mentiras Que alguien del elenco hable Mamola habló sus mentiras Y bajó la guardia Con Rancé Yo desmentí Ok Todo el que hablé porquería aquí Lo voy a desmantelar Ok Yo bajé la guardia con Rancé Y estaba casi Haciendo la guardia con Rancé Es un lío Te bajaste viejo Tú sabes que te bajaste ¿Y verdad que me bajé? Te bajaste Llámalo de nuevo coño Llámalo de nuevo entonces Él no va a dormir hoy Ahorita consigue El número de Rancé Te salvaste Porque eres hijo De Domingo Bautón Qué baboso Sí de mi hermano Que jamás me prestaría Para hablar mal Por eso bajaste Bajaste la mancha Mira como yo tranquilizo al viejo Mira que rápido Cuidado Tú háblate con Medina Ahora yo le voy a explicar La historia de lo que pasó En el 33 con la pareja Manolai ¿Tú quieres que yo lo diga? Sí, sí, sí Tiro No, no, no Pero antes de decirlo Antes de decirlo Recuerden señores Recuerden señores Que Mamola Por lo ancha que está Utiliza Vagy Rejuvenation Vagy Rejuvenation Para estar con ese ducto Bien apretadito Con esos dientes afilados Para apretar ese coco Moldán Y así Papi le diga a ella O a cualquiera Quiero más Quiero más Quiero más Así que mujeres A cuidar su zona De placer y confort Cuando estamos en el Chucuchá Con Vagy Rejuvenation Recuerden también Que hay unos jabones Que se llaman Vagy Latic Para que eso esté siempre Fresquecito Y huela riquito ¿Y cuándo nos va a traer aquí? ¿Lo podemos usar? No hay productos íntimos Los jabones Los jabones Claro que sí Claro que sí Y uno mismo lo puede usar Ya sabes Lo sabe Lo sabe Lo sabe Yo me cuido De todos lados Mía me manda a bañar con todo ¿Cómo que se llama la dueña? Que es muy amiga tuya A mi amor No me acuerdo No, no, no Dejen la mención No, no, no Dejen su coro Sigue la mención Espérate La mención la va a dañar Vagy Rejuvenation Para que ese pH Esté siempre estable Para que esas paredes Estén apretaditas Y para que Las bacterias Y los hongos No visiten tu vagina ¿Cuál es el pH, mía? El pH ¿Cuál es? El pH Es la acidificación Que tiene que tener la vagina Para que cuando Entre cualquier bacteria O cualquier enfermedad Pueda ser eliminada Está bien Para la vagina Yo tengo mi ducto vaginal Déjame terminar el tema Pero viejo Déjame hacer la historia Del 33 ¿Por qué pasó? Manolai Manolai Tú sabes bien Cómo tú estás en los medios Pero tú estás hablando De Gomedilla No, no, no Que tú te la quieres Oye, te estoy diciendo De verdad, viejo Y tú hablas más De Gomedilla también ¿Con quién? De Gomedilla habla más Tiene que comenzar a repetir No, no, no Me autoriza a decirlo No, sí, pero espérate No, espérate Vamos a explicarle algo No, no, viejo Habla No, no, viejo No Habla Habla El viejo te quiere Para que tú lo digas solo Habla Para que te mueras solo ¿Por qué se tiene que morir? Ey, yo quiero hablar ¿Lo sabes? El Salsi Si yo digo esa historia Hay un problema Tú sabes que sí Oye Vamos a hablar de algo Señores en el 33 Manolai Manolai Vamos a salvar la vida De Manolai Es increíble que Manolai Tú no sabes ni qué tema Tomás con él Porque cada tema Hay un problema Sí Manolai Manolai fue viejo Al mañanero Sí, cogí más viejo que el diablo Almó un tremendo lío en el mañanero Que ha desatado un vieje vaina Sí Donde nuestro amigo Boli Cuidado Acabó a otro amigo de nosotros Querido y de ustedes Juan Carlos Gilbert Y también acabó a otro jefe de ustedes Que es amigo mío también Que yo lo amo y lo quiero A Manolo Manolo Zuna Una estrella Este tipo Metió como un jabón Usted está haciendo un zancocho Mira yo Y él llegó con una pata de jabón Y la metió ahí Es costumbre, es costumbre de él Yo me sentí ¿Qué lío? Mira yo me sentí muy feo Sí El problema está Que tengo a Boli Que lo quiero mucho Tengo a Manolo Que estaba en el medio Tu papá Manolo Y Juan Carlos Silber Muy bueno Hermano Que lo quiero mucho también Yo también Esta situación Que se presentó ahí Este desahogo del Boli Juan Carlos me dice Que la entrevista Nunca fue subida Yo no sé Cómo Boli Se entera de la entrevista Yo no hablé con el Boli Yo quiero saber eso Yo no sé si Mamola No creo que habló del Boli Con esta entrevista No Cómo él se entera De la declaración De si la entrevista Nunca se subió Aquí el chivato Aquí Cómo él se entera Lo feo es que Manolo Zuna Estén en el medio de esto Y a mí no me gusta colocar No sé por qué pasó No sé qué renciller Ellos tuvieron Por qué está pasando La situación Yo me quedé ajeno En la entrevista Yo Ustedes ven que yo me quedo en la aire Yo no sé qué responder Pero Tú sabes que ahí Boli Yo me sentí mal ¿Tú sabes por qué? Porque Boli se la dejó caer A Manolo ahí Sí Tú viste Le dijo que este Apoya este Y este y lo otro Mi gente Yo tengo la entrevista No se eliminó No se borró Yo la tengo Con mala intención La tienes tu guardada La tengo guardada ahí Cuidado No traiciones El día que nuestro amigo Gilbert Diga que la soltemos Y Boli Así es la vaina Claro La soltamos Dame una bomba Para que se acabe Que lo pidan en los comentarios Tengo esa entrevista ahí Guardadita Dame la bomba Dame la Espérate Dame la bomba Si suelta la entrevista Esto es de verdad Si suelta la entrevista Llamo a Santiago Que me llame Y me voy Se va y el video No, espérate Se va y el video Hay un plan Hay un plan Hay un plan en este país Lo voy a decir públicamente Hay un plan aquí Para divertir a Manolo Y al Boli Sí Hace mucho que se está jetando Esto No, de bulto mío Sigue con el maldito chivo No, espérate No, una real No, una real Hay un equipo viejo Tranquilo Viejo Va a romper el viejo Una baila aquí De verdad O le va a dar algo Viejo Un cosa Un baño y rebuena Hay una maquetina Oye No, no Hay un plan Que están por separarlo Creando una cizaña Y más con Manolo Que Manolo Manolo es muy bueno Manolo es un mejor ser humano Manolo ni declaraciones Ni hace entrevistas Manolo no opinó Y se sintió incómodo Yo lo entendí Pero el Boli Él dice en la misma entrevista Dice el Boli Que él me llamó Para él poder hacer eso Y yo Coño Yo no puedo Yo no opino Yo de mis amistades No hablo mal No, y lo mejor que hiciste No habla de eso Yo voy a ser realista Porque no quiero Tapar el sol con un dedo Yo relajo en otra plataforma Que mamola vende mujeres Pero ustedes saben Que eso es un personaje Y que eso es chelcha Y tú sigues con la vaina Que te vas a poner un pulmón No, no, pero tú sabes Mira que es una chelcha Que yo hago por joder Pero ustedes nunca me van a ir Van a ver en otro medio Yo tratando de acabar A gente que trabaja conmigo Yo defiendo a mí A Donny A Mamola A John Berry Pero Esta situación Que se presentó en el medio A Manolo Le chocó mucho Porque es que a Manolo Se le veía que se sentía mal Y no me gusta Yo vi la entrevista Si se veía ¿Sabes cuando hay un momento Como incómodo Entrevista? Borra la mano De entrevista La vamos a borrar La vamos a borrar El público es que sabe Tú tampoco no sabes nada Hay que borrar esa entrevista Eso va a traer problema Eso va a traer problema Hay que pedírsela al público Si quieren que lo borren Pero esto no es Que nosotros no debemos Al público Tú te debes un público Tú tienes Repetas tu público Tú lo que quieres Buscar 500 views Con la vaina Las jodias entrevistas Eso es lo que tú quieres Así que No, lo que hay que hacer Es que invitar a Gilbe De nuevo Que hagamos Ya que yo estoy aquí No tuve el placer Porque esta vez fue ustedes Que le hicieron la entrevista Viejo Te vi en la entrevista Tú eres Diablo Es que este viejo Es una hipócrita Pero que es un tipo hipócrita En la entrevista Este fue el que metió la candela Diablo Yo quisiera soltar eso Para que ustedes vean Para desmantelar Este video Yo sé que eso es lo que tú quieres Que tú sabes que Oye, se lo comió Y mira ahí En vez de nosotros hacer eso Yo lo que creo Que yo Vamos a tratar Vamos a tratar Yo voy y me comprometo A hablar con el boli Si Y tú hablas con Gilbe Que tú tienes buena comunicación Y yo también Vamos a tratar De que yo vengan los dos aquí Y nosotros arreglar Esa situación Que se presentó Por declaración Y aquí Para nosotros No tener ese problema Mamora Vamos a juntarnos todos En la mesa de diálogo Para ver si Y Manuel Te apuesto Que es una cuestión De hablar Es que nunca Seguro no se han tratado No han podido dialogar Esa gente Esa gente se sientan Y todo el mundo Queda bien Yo creo que por el bien De la salud mental Del equipo Si Y de Manolo Que tenga Mucho involucrado aquí Manolo adora el boli Porque Manolo Le tiene mucha lealtad Si Juan Carlos Y Juan Carlos También Manolo Tiene una amistad Muy grande Y nosotros Tenemos que ser partícipes De nosotros Traerlo aquí Y juntarlo Vamos a ver Cómo hacemos eso Para que ellos vengan Y dialoguemos Al final del contenido Te voy a dar la libertad Ya de decir Lo que tú querías decir Si Pero vamos a hacer Un acuerdo Tu dices eso Y yo voy a decir La parte mía Está bien Dale Hace días Que tú quieres decir Vamos a llegar a un acuerdo No está bien Yo puedo decir Las dos cosas más grandes Que yo tengo La de Azo Hace tiempo Que tú me estás amenazando Con los de 33 Y yo tengo que pararte Siempre taparte la boca Yo te voy a dar ese gusto Pero ¿Puedo decir la dos? No, no La dos ¿Puedo decir lo de Azo? Sí Te voy a dar Con rédito también Un close-up Sí, un close-up Denle para allá ustedes dos Yo voy a decir Pero tienen que decirlo Debatanlo ahí No, espérate Tú vas a decir esas dos Que tú quieres La del 33 Que hace tiempo Que estás por decir Y la de Azo Te estoy dando Esta ventaja ¿No? Yo voy a decir La de Boca de Piano Llévate Pero dile usted Pero dile ¡Gracias!